Cuando Jesús está presente en tu relación, todo cambia. No hay mayor señal, no hay mayor milagro, no hay nada más que necesitemos. Tal vez lo que le está haciendo falta a tu relación es la presencia del Maestro. Pero hoy te traigo buenas nuevas para tu matrimonio. ¡Muy buenos días, familia! Hoy iniciamos un nuevo mes. Es increíble que ya estemos en marzo. ¡Ah! No, ya hay que sacar el arbolito de Navidad prácticamente. Qué cosa tan impresionante. Cómo verá el tiempo, cómo se van los días, cómo se van las semanas. Pero hay algo que yo creo y lo creo profundamente. Y es que todos los días son una nueva oportunidad. Cada nuevo día es una nueva oportunidad que Dios nos regala para seguir intentándolo, para seguir entregando el corazón, para buscar hacer las cosas de una mejor manera, para buscar hacer las cosas de una mejor forma. Así que vamos con toda. Vamos con toda iniciando este nuevo mes de marzo y disponiéndonos para todas las cosas lindas que Dios, por su infinito amor y por su infinita misericordia, nos quiere entregar. ¡Ay! La buena nueva para este día es una buena nueva que nos quiere invitar a la acción, llamar a la acción, llamar al cambio, llamar a la transformación. Porque tal vez tú llevas mucho tiempo preguntándote qué es lo que le está haciendo falta a tu relación. ¿Por qué tu relación no fluye? ¿Por qué las cosas no se dan? Y quizá la respuesta es muy clara. Tal vez la tienes justo delante de ti, pero no te has dado cuenta de ella. Vamos a hablar acerca de esto. Así que leamos la buena nueva del día de hoy. La multitud seguía juntándose alrededor de Jesús y él comenzó a decirles, La gente de este tiempo es malvada. Pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para la gente de Mínive, también el Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo. En el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, la reina del sur se levantará y la condenará porque ella vino de lo más lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y lo que hay aquí es mayor que Salomón. También los de Mínive se levantarán en el día del juicio cuando se juzgue a la gente de este tiempo y la condenará porque los de Mínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás y lo que hay aquí es mayor que Jonás. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos encontramos con uno de esos pasajes en los que Jesús está hablando con esta gente tan dura del corazón que se da cuenta de su incredulidad, de la incapacidad que tienen para ver más allá y para descubrir su mensaje y la verdadera esencia de lo que estaban pidiendo. Pues aparece la necesidad de la gente de tener una señal, una señal milagrosa, de poder comprobar entonces esto es verdad, esto qué es y demás. Pero Jesús les dice, no se les va a dar ninguna señal, ninguna otra señal más que la de Jonás. ¿Por qué? Porque es que el mismo Jonás fue testigo para la gente de Mínive para que se arrepintieran y se convirtieran. Pero en medio de ustedes hay alguien más importante que Jonás. Si llegara a presentarse aquí en juicio la reina del sur, llegaría, vea, y los condenaría a todos ustedes. ¿Por qué? No la de la novela. No, no, no. Esta es la de Salomón. Porque, ¿cómo es posible que ella haya viajado desde tan lejos para escuchar la sabiduría de Salomón? Y en medio de ustedes hay uno más importante que Salomón. ¿Qué es lo que el Señor Jesús le está diciendo a la gente? ¿Qué es lo que el Señor Jesús le está hablando al pueblo? No, pilas, pilas, porque a ustedes lo que les está haciendo falta es reconocer quién está en medio de ustedes. Yo quiero que hoy nos preguntemos si tal vez lo que le está haciendo falta a nuestro matrimonio, si tal vez lo que le está haciendo falta a nuestra relación es reconocer quién debe de estar en medio nuestro. Muchas veces entramos en una aridez impresionante en la relación de pareja. Nada nos sabe, nada nos gusta, nada se disfruta. Entramos en una monotonía, en una cotidianidad. Todos los días son lo mismo levantarnos, ir a trabajar, despachar a los muchachitos, llegar, preparar los alimentos y acostarnos. Y de repente nuestra relación es insípida, sin sentido, carente de significado. Pero, ¿será que le está haciendo falta Jesús a tu relación? ¿Será que le está haciendo falta darte cuenta quién es el que debería de estar ahí presente para darle sentido a todo? Hoy hay una buena nueva para ti. Si tal vez estás viviendo este panorama oscuro, nefasto en tu relación de pareja, pues dale una oportunidad a Jesús. La reina del sur viajó para escuchar la sabiduría de Salomón. La gente de Nínive se arrepintió por la predicación de Jonás. Pero tú y yo, al igual que las personas de aquel lugar en Nazaret, en Jerusalén y en sus alrededores, tenemos la oportunidad de tener a un Jesús vivo y real en medio nuestro. Reconozcámoslo y no sigamos ignorando el llamado que Él nos hace para entrar a nuestra vida y a nuestra relación. Vamos a orar juntos y pidámosle al Señor que podamos reconocer su presencia en medio nuestro y cómo esa presencia lo puede cambiar todo por entero en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Oremos juntos. Buen Jesús. Hoy, Señor, queremos sentirte presente. Por nuestras transformaciones, por las decisiones que tomamos, por el rumbo que hemos decidido emprender. Te pedimos, buen Jesús, que te hagas presente en nuestras familias y que podamos juntarnos a tu alrededor, no para instigarte, no para pedirte un simple signo, sino para invitarte a hacerte presente, real y eterno, en la realidad de nuestros hogares. Amén. Amén, Señor, que sea tu presencia la que nos transforme, la que nos permita seguir creciendo. Ahora te toca a ti. Hoy quiero invitarte de una manera muy especial a revisar qué acciones concretas podrías tú llevar a cabo para empezar a reconocer a Jesús en tu relación, para empezar a invitar a Jesús a tu relación, para empezar a generar una dinámica diferente de cambio y de transformación. ¿Cómo podemos hoy, Señor, reconocerte en nuestra relación? ¿Cómo podemos hoy, Señor, reconocerte en medio nuestro? Y si nos damos cuenta que estás ausente, ¿cómo podemos, Señor, invitarte a ser parte? Y si nos damos cuenta que nos está faltando su presencia, ¿cómo podemos, Señor, llenarnos de ti y contactarnos de tal manera que tu presencia transforme todo en nuestros hogares? Hace el ejercicio y trabaja de cara a esto para que estas buenas nuevas puedan verdaderamente transformar tu manera de crecer en familia. Te doy gracias por seguir acompañándonos en estas emisiones, por seguir compartiéndolo con todas las personas que te sea posible. No te olvides suscribirte a nuestras redes sociales, en especial a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para que seas notificado de los nuevos contenidos y que así sigamos juntos disfrutando de estas buenas nuevas para nuestros matrimonios. Que tengas un feliz y bendecido día. Activa la campanita para recordatorios para que te enteres de primera mano cuando estemos en vivo o tengamos nuevas cosas para contarte.